Un canto a la vida Tengo que cantar Un rezo al amor Tengo que rezar Y darle las gracias Al sol que ilumina Y a la madre tierra Bendecir por ti Canta mi corazón Su íntima canción Por ti dulce amada Mi sublime oración Modulando hoy Muy dentro del alma Eres tú el mejor Regalo de amor Que tuvo el mister Eres en mi jardín Perfumada flor Gloria de mi eterno Mamo guiparellu Cúñata y mi No alcoa se teva Dereza pereru Coe yumimi Ñanereza peva Tardanameweemi A torojetu Beguiazuet Hapenepo No te amo jamás, como te amo yo, ángel de mi vida, te amo mamá. Nadie amo jamás, como te amo yo, ángel de mi vida, tuyo siempre será, este corazón que por ti delirá. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo en mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. No te amo jamás, como te amo yo, ángel de mi vida, tuyo siempre será, este corazón que por ti delirá.